Hablemos de la desarticulación de la agencia, esta banda en donde fueron capturados y judicializados 24 presuntos integrantes de esta organización, entre ellos 5 funcionarios de la Armada Nacional y uno de Migración Colombia. En las operaciones de este año se han logrado rescatar a 564 migrantes a nivel nacional. Vale la pena decir que el operativo se adelantó en San Andrés, sin embargo la población era trasladada a diferentes puntos fronterizos del país. Entre ellos el departamento de Chocó, para pasar por el tapón del Darien. Es una operación que se lo da gracias a un trabajo de inteligencia muy importante que la Armada ha venido adelantando para poder detectar comportamientos irregulares de nuestros tripulantes y que hoy nos ha permitido detectar que un oficial y cuatro ciudadanos hacían parte de esta organización y que solamente quebrando la confianza del mando y igualmente yendo en contra de nuestro Código de Ética Integral.